Bienvenidos una vez más a nuestro canal Un Abogado contra la Demagogia y hoy traigo un hecho de una, vamos, una relevancia y una gravedad extrema y es las explosiones que ha habido en los dos gaseoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 simultáneas ambas, destruyendo los dos gaseoductos en realidad porque ya hoy ha dicho Alemania que no se van a poder reparar, destruyendo los gaseoductos que llevan gas desde Rusia hacia Alemania es decir, hacia Europa, una gravedad extrema que ahora os explicaré, un hecho sin precedentes hay que señalar a los culpables que no son los que dicen que son y hay que ver cuáles son las consecuencias de un hecho que realmente va a tener unas inferencias tremendas como luego vamos a comentar Venga, vamos al vídeo, pero primero vamos a escuchar al señor Biden como ya advertía que él se iba a encargar de que el Nord Stream 2 dejara de funcionar No habrá mucho más tiempo el Nord Stream 2 Bueno, como he adelantado antes, esto es un hecho de una gravedad extrema Esos dos gaseoductos que han sido saboteados porque obviamente han sido saboteados y ahora vamos a explicar por qué son los que llevaban o eran los que llevaban el gas desde Rusia hacia Alemania Estos gaseoductos han sido saboteados a la vez, pero no en un día cualquiera sino coincidiendo con el hecho de que se abría un nuevo gaseoducto que iba a Polonia desde Dinamarca y que además conecta con Noruega El mismo día, el mismo día que se abre este nuevo gaseoducto es el día que se producen las explosiones en los gaseoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 Esto puede ser casualidad, explosiones en ambos gaseoductos y el mismo día de la inauguración del gaseoducto que lleva el gas a Polonia Obviamente no Lo primero que tenemos que ver en cualquier cuestión de estas es quién sale beneficiado y quién sale perjudicado porque esto es la base de cualquier tipo de razonamiento Si alguien no sale beneficiado en absoluto será difícilmente el causante de un hecho como este Y que como digo, no es un hecho porque ha sido en ambos gaseoductos Evidentemente, Rusia no obtiene ningún beneficio de esto Ninguno Rusia simplemente, como dijo Vladimir Putin tendría que cerrar el grifo para terminar con el suministro de gas a Alemania Por tanto, es obvio para mí, es claro que Rusia no ha sido quien ha hecho explotar estos gaseoductos Entonces, ¿quién ha sido? Esa es la gran pregunta Y luego, sobre todo, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Para todo lo que está ocurriendo, para el conflicto bélico y para todos nosotros Es curioso que tanto la OTAN como la Unión Europea ya han anunciado gravísimas consecuencias por estos hechos pero es que resulta que ni siquiera, ni siquiera saben quién ha cometido estos hechos ni cómo Es curioso que estos gaseoductos están alrededor de 70-90 metros más o menos en los puntos donde han explotado Son puntos en los cuales, por lo tanto, se puede llegar bien por submarino como es obvio pero también podrían llegar buzos o, sobre todo, drones submarinos Drones submarinos que podrían ser perfectamente pilotados a distancia ¿Y quién puede manejar drones submarinos? Bueno, pues es un hecho notorio que el tema de los drones se ha facilitado a determinados países entre ellos también, por supuesto, Ucrania y estos drones submarinos se les han facilitado para que pudieran desactivar minas submarinas Por lo tanto, tendríamos también otra opción de cómo se podría haber producido las explosiones en los gasoductos a través de un sabotaje realizado por drones submarinos Esto es una opción clara y bastante posible, desde luego que lo es No vamos a entrar ya en la catástrofe medioambiental que se produce por agujeros que llegan a crear burbujas de 100 metros de diámetro de gas que sale por el mar y hasta la atmósfera Esto es una catástrofe medioambiental que, aunque no se dice está siendo también de una grandísima magnitud ¿Y qué va a faltar gas en Alemania este invierno? Eso ya es obvio, es absolutamente obvio ¿Eso qué significa? Significa restricciones, no sólo para Alemania sino para todos nosotros, como es también bastante claro porque la industria alemana va a verse muy perjudicada no solamente ya los ciudadanos sino también, como digo, la propia industria alemana pero hay que ver aquí quién sale también beneficiado y quién sale beneficiado Obviamente ya se ha mostrado Estados Unidos como magnánimo proveedor de gas natural licuado para Europa Estados Unidos ya era el primer proveedor de gas natural licuado de Europa Ya lo era antes de esto Imaginaos a partir de esto Esto obviamente es un terrible negocio para Estados Unidos No olvidemos también que el euro se ha depreciado alrededor de un 14% alrededor de un 14% respecto al dólar es decir, nos va a salir todavía muchísimo más caro a la Unión Europea el comprar el gas natural licuado de Estados Unidos con un euro tan a la baja que está cayendo también estrepitosamente Y es que el euro ha tenido la mayor caída en 20 años El euro, esa moneda impuesta que tuvimos que aceptar por la cual perdimos nuestra propia moneda y con ello nuestra soberanía Fijaos ahora Reino Unido cómo ha podido salir de la Unión Europea porque tenía su propia moneda y como muchos países en Europa no han querido renunciar a su propia moneda Yo he estado ahora mismo en Dinamarca he estado en Suecia y no han renunciado a su moneda como tampoco Suiza Los países inteligentes no renuncian a su moneda porque renunciar a la moneda renunciar a la soberanía ya que además no vas a poder pagar la deuda más que en la moneda que está vigente en este caso el euro Por tanto España tendrá que pagar su deuda pública en euros Si tuviéramos nuestra propia moneda podríamos incluso entrar en el factor de emitir moneda y tener una política monetaria propia que nos pudiera ayudar a pagar esa deuda pública que ahora tendremos que pagar en moneda ajena y eso sin entrar en aquella deuda pública que podamos tener y que haya que pagar en dólares que como digo el euro no para de bajar y volviendo a todo lo referente a los gasoductos Nord Stream Alemania ya ha dicho que no tienen reparación hoy mismo lo ha dicho no tienen reparación porque está entrando el agua marina dentro de ellos los está corrompiendo y ya no se van a poder reparar fijaos en otro detalle si Rusia quisiera sabotear a la Unión Europea lo que habría hecho sería hacerlo sobre el Baltic Pipe que fue el gasoducto que se abrió ayer el que va desde Noruega pasando por Dinamarca a Polonia y que va a poder suministrar gas a Alemania y Europa fijaos que sería lo lógico y lo inteligente no va a sabotear su propio gasoducto eso no tiene ningún tipo de sentido ahora bien imaginemos que después de lo que ha pasado se le ocurra a alguien sabotear el Baltic Pipe porque ya se ha hecho como represalia como consecuencia ¿qué es lo que va a pasar entonces? concluyendo y resumiendo obviamente el que sale perjudicado de todo esto va a ser la Unión Europea sobre todo y obviamente también Rusia pero la Unión Europea sobre todo porque Rusia al final va a poder vender su gas por otro lado ya que está abriendo nuevos mercados en Europa en la Unión Europea va a haber cada vez más escasez porque todo está llevando a ese punto es decir si ya estábamos hablando de que iba a haber escasez energética esto lo que hace es provocar que haya aún más escasez energética y de gas esto es la puntilla por decirlo de algún modo pero pensar que ha sido Rusia quien ha saboteado sus propios gasoductos no tiene sentido cuando lo lógico hubiera sido sabotear el Piper Baltic que es el que se ha abierto ayer y que va a llevar gas desde Noruega hasta Alemania que como digo todavía no estemos tan tranquilos porque eso se ve que podría ocurrir y obviamente el gran beneficiado de todo esto como de todo lo que ha ocurrido desde que se inició el conflicto bélico es Estados Unidos que no tiene problemas de suministro que tiene el conflicto bélico lejos de sus fronteras y que va a vender aún más gas natural licuado a Europa por tanto un claro beneficiado y alguien que ya tenía mucho interés en que el Nord Stream dejara de funcionar como ya nos advirtió y adelantó el futurologo Joe Biden y la consecuencia lógica y obvia es que nosotros y también nosotros los españoles cuando hablo de nosotros no hablo de la Unión Europea vamos a pagar el pato con obvias restricciones energéticas este invierno porque si ya había problemas los problemas están increscendo por meternos en un conflicto en el cual nadie nos había llamado pero no solamente eso sino que ya ha dicho la Unión Europea y la OTAN la Unión Europea se ha convertido en una especie de lacayo de la OTAN ya ha dicho que va a haber gravísimas consecuencias por estos sabotajes y ya digo si no se sabe ni contra quién se pueden hacer las consecuencias y qué consecuencias va a hacer la Unión Europea si no tiene ni ejército qué consecuencias va a hacer pagar se ha intentado hacer por todos los medios consecuencias económicas frente a Rusia y no ha conseguido al final básicamente nada más que perjudicarnos a los ciudadanos que vivimos aquí encareciéndose todo de una manera tremenda encareciéndose el gas de una manera exagerada aquí en España con el tope del gas que ha sido la gran estafa la gran estafa de este gobierno que nos ha dicho que nos iba a bajar la factura porque iba a poner ese tope del gas y realmente lo que ha hecho es disparar las facturas de electricidad una nueva estafa de este gobierno mentiroso y nos va a llegar ahora un invierno crudo y duro y lo siento decirlo pero ya dije las medidas que hay que adoptar para evitar que nos afecte en la medida de lo posible porque como estáis viendo todo está yendo poco a poco a peor y todo por qué por culpa de nuestros políticos y de los políticos ineptos e incapaces de la unión europea los nuestros que han renunciado a nuestra soberanía como país los europeos que son ahora los lacayos de la OTAN por supuesto y del país que está al otro lado del océano atlántico y que rige nuestros destinos en este momento y del cual dependemos absoluta y totalmente a todos los niveles incluido el energético mientras ve que nos vende todo el gas natural y que lo que quiere y que sube el dólar a costa del euro mientras Europa se va arruinando y ese país se va enriqueciendo pero eso parece que no lo ven aquí nuestros políticos parece que solamente ven lo que quieren ver y es que hay una persona muy mala muy mala muy mala a la que hay que derrotar pero que hoy ha conseguido unos referéndums que vale no serán reconocidos a nivel internacional con más de un 90% de votos a su favor que no serán reconocidos insisto no serán reconocidos pero va a anexionar mañana o pasado a su territorio vamos a tener un problema tremendo un problema tremendo porque cuando eso sea atacado va a considerarse que es un ataque a su propio territorio va a poder utilizar todo tipo de armamento bueno vamos a tener un problema tremendo 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 por la ineptitud y la ineficacia de nuestros gobernantes independientemente de que luego sigan instrucciones pero al final ellos tienen la capacidad de tomar decisiones porque nadie hace lo que le mandan si no quiere bueno compañeros un fuerte abrazo sumaos a Telegram si os ha gustado mi vídeo podéis también suscribiros con campanita o apoyarme a través de haceros miembros del canal un fuerte abrazo y nos vemos en siguientes vídeos ¡Adiós!